Buenas tardes, sea bienvenido a la información deportiva al mediodía. Tres históricos de la pelota cubana están dentro de los ochos en la tabla de posiciones mientras Industriales salió ayer tras caer ante Holguín. Por otra parte, Granma, Ciego y Matanzas, equipos que mejores resultados han obtenido en los últimos años, están dentro, quedándose fuera de este pelotón las Tunas, quien también es habitual entre los finalistas de las últimas temporadas. Indios y Vegueros juegan desde temprano en el Capitán San Luis, y desde la una de la tarde se efectúan varios juegos, entre ellos el Villaclara-Las Tunas en el Sandino con transmisión en vivo por Tele Rebelde. Aquí vemos las imágenes, estamos en la parte baja de la primera entrada, 0 a 0 marcha del desafío, está todavía el primer bate de Villaclara en el cajón de bateo y es un duelo entre estelares, vemos a Ivalky Cruz por las Tunas y ya lo había hecho Freddy Asiel Álvarez por Villaclara. Aquí vemos el rolling a tercera y bueno, el árbitro canta quieto en la inicial. Este desafío está comenzando y se está decidiendo la subserie en el día de hoy. Y precisamente hoy a las 7 de la noche, Holguín e Industriales volverán a ser rivales y serán transmitidos en vivo por el canal de los deportes en Cuba. Y cambiamos de tema, pues en la mañana de hoy se efectuó el congresillo técnico de la Liga Superior de Baloncesto. En el mismo se precisaron los detalles para la próxima temporada. El colega Guillermo Rodríguez estuvo en el lugar y nos trae la ampliación. Adelante Guillermo, buenas tardes. Sí, gracias Gabriel. Buenas tardes para ti. Saludos a todos los que están con esta emisión del noticiero de Almediodía. Aquí nos encontramos en el Centro de Recursos de la Información del INDER donde acaba de concluir el congresillo técnico de la Liga Superior de Baloncesto que no tiene fecha de inicio. Se espera que quizás en el mes de marzo pueda comenzar. Se están haciendo todos los ajustes con el tema de aseguramiento de hospedaje, transportación y alimentación, incluso la vestimenta que van a llevar los atletas en esta Liga Superior, tanto la femenina como la masculina, para que pueda comenzar bien desde el mismo inicio. Sí se hablaron de los horarios que serán a las 3 de la tarde en el caso del femenino y a las 5 de la tarde se jugarán el masculino con una posibilidad en caso de que haya disponibilidad energética en las provincias y cuenten con las condiciones en el alumbrado artificial, se pueda jugar de noche siempre que se informe a la Comisión Nacional y en este caso sería a las 7 de la noche. Los equipos tomaron sus refuerzos, tanto el femenino como el masculino. Aquí decir que el campeón Villaclara sale como uno de los principales favoritos, al igual que la selección de Artemisa, que ocupó la segunda posición en la anterior Liga Superior de Baloncesto. Y bueno, Ciudad Ávila se reforzó muy bien, un equipo histórico que no ha tenido buenos resultados en las últimas Ligas, pero contará con dos hombres importantes, Jordani Haka y también tendrán los alumnos de Jorge Gacía Quintero a Joymar López. Así que, congresillo técnico de la Liga Superior, no tiene fecha de inicio, pero ya se precisan los detalles para el comienzo del segundo espectáculo deportivo que se celebra anualmente en nuestro país. Te devuelvo la señal directamente desde el Coliseo de la Ciudad Deportiva en esta capital. Muchas gracias, Guillermo. Y los dos mejores futbolistas de las Tunas firman nuevos contratos en clubes extranjeros. El portero Sandy Sánchez jugará en República Dominicana y Sandro Cutiño en Lituania. Veamos los detalles que nos brinda el colega Orlando Cruz. Los estelares manatienses Sandy y Sandro tuvieron pocos minutos de juego en el año 2021 cuando militaban en clubes de Brasil. Los también miembros de la selección nacional cubana ya firmaron nuevos contratos para intervenir en ligas foráneas. El delantero de 1 metro y 95 centímetros con experiencias, además de Brasil en Nicaragua, ahora tendrá la oportunidad de mostrar su calidad en Europa donde defenderá los colores del Janová de la Primera División de Lituania. Solo falta puntualizar los últimos juntos, lo que es la documentación. Y ya estamos ahí sentados a los futbolistas de Lituania, tanto de Lieres, de Pinar, de Lieres como yo. Y ahí nuevamente a tratar de dar los mejores contratos de mí para poder seguir adelante con otras tareas que el fútbol, con lo que tanto me ha gustado. ¿Se te ha visto trabajar aquí con el equipo de Astura? ¿Cómo lo ves de cara al torneo de Astura? Bueno, teníamos entendido que yo podía insertarme en el equipo. El director me había hablado para poder apoyarnos, que es lo que fuese. Yo le acepté, acepté la propuesta, ya que con la documentación se estaba cerrando un poco unos días. Pero nos informaron ahí que no podía participar, ya que había firmado con el club. Pero estamos aquí, bueno, los muchachos con buen ánimo, ganas que es lo principal y juventud. Es mucho mejor con el equipo y pienso que saquemos el reciclado. ¿Este contrato te permitirá jugar con la selección nacional? Bueno, seguiremos trabajando lo más posible en el club. Y si me da la oportunidad en mi selección, ya estaré insertado también en la misma. A tratar de hacer lo más posible lo que siempre. Mientras que el también tunero y guardameta Sandy Sánchez ya forma parte del club atlético Pantoja que representa Santo Domingo en la primera división de la Liga de República Dominicana, plantel que busca su tercer título en esta temporada para convertirse en el máximo ganador de su país. Aunque no estaban en la nómina de los 30 jugadores de las Tunas para el torneo Apertura, los eléctricos no van a contar con los servicios de estos buenos defensores, pero ya están listos para encarar desde el próximo sábado la competencia en la región centro-oriental y su debut será en casa frente al fuerte equipo de Camagüey. Desde las Tunas, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.